A manera de introducción al tema, a Proverbios 1, mis leí, 1.21. De eso vamos a leer desde el basúm 20. Y vamos a recordar que nosotros todos tenemos un trasfondo, la mayoría, si no es que todos, un trasfondo cristiano. O sea, la cristianidad nos enseña diferentes cosas y una de las cuales es que tú hagas las cosas como mejor te parezcan. O sea, no es que digas que hagas lo que quieras, sino que te lo planteaban de la siguiente manera. Mira, haz lo mejor posible. O sea, conforme a tu entendimiento y las congregaciones que tratan de poner cierto orden en ciertas cosas, aún así, ahí las personas son las que no les gusta sujetarse. Se les enseña una falsa libertad, una libertad que no es más que esclavitud de tus propios deseos o esclavitud del pecado. Ahora, lo que quiero llegar es lo siguiente. Nosotros cuando venimos a este caminar, a veces pensamos que eso no me concierne a mí o eso es una exageración. O porque no comprendemos esas cosas. No estamos nosotros acostumbrados a vivir una vida conforme a lo que serían reglas. Reglas, 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 reglas. Ajá, no están en nuestra casa, nos levantamos a la hora que lo necesitamos por el trabajo o a la hora que lo queremos por nuestra propia necesidad, nuestro propio gusto. Comemos cuando nos da hambre, pero no hay horas. A lo que estoy diciendo, ustedes no tienen un horario, a tales horas voy a pasar al baño, a tales horas voy a comer, a tales horas voy a salir a comprar la comida, etc. A tales horas voy a comer. No tenemos eso precisamente. Y por eso nos cuesta todavía más cuando llegamos al camino de la Torah porque estamos acostumbrados a hacerlo conforme a nuestra necesidad. como nos parece mejor a nosotros. Estamos en Misleí, capítulo 1, versículos 20 y 21. Que dice así. La sabiduría clama de fuera. Da su voz en las plazas. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría es la Torah. ¿Sí? Porque está escrito en Debarén 4, 6. Anótenlo por ahí. Que dice, entonces... Dice ahí esa parte, porque la Torah es tu sabiduría y la gente y los pueblos te van a decir, esta es una gente entendida, enseñada, una gente sabia. La sabiduría, no le busques, donde no debes, la Torah misma dice que es la sabiduría. La sabiduría es la Torah. Debarén 4, 6. O Deuteronomio 4, 6. Es donde dice que la Torah es la sabiduría. Entonces, ¿quién clama aquí? La Torah. La Torah, que es la sabiduría, está clamando afuera. ¿Por qué afuera? Porque, sobre todo para nosotros, no tenemos la Torah dentro. No hemos dejado que la Torah gobierne en nuestra casa, en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros actos. Por eso está afuera, clamando. ¿Sí? 21. Clama en los principales lugares de concurso. Ella está en los principales lugares, dice, donde hay gente. ¿Ajá? Dice, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? ¿Sí? ¿Hasta cuándo, ignorantes, amaremos la ignorancia? Hay personas que no tuvieron de otra, mis hermanos. Hay personas que la propia necesidad, la escasez económica, les obligó a una vida de ignorancia. No pudieron estudiar, no pudieron formarse académicamente. Pero, esto no es lo que trata aquí. Sino lo que trata aquí es que hay la gente que le gusta la ignorancia. La gente que la ama. Que no quiere saber las razones. Que no quiere saber las respuestas. Porque no quiere hacer lo que la palabra, lo que la Torah ordena. Esta persona que ama la simpleza, que ama la ignorancia. Es la persona que no está de acuerdo en la mayoría de cosas. Y cuando dicen, mira, está aquí. Prefiere no saberlo, porque ama, ama ser ignorante. Porque así no le pueden decir, tú sabes. Simplemente. En esta parte, nosotros debemos de ser gente que busca. Gente que no se conforme. Gente que de verdad esté estudiando. Gente que atienda la sabiduría. Nuestra vida debe estar enmarcada. Y eso es lo que vamos a ver. Ese es el término que vamos a ver el día de hoy. Es alajá. Alajá. ¿Qué es la alajá? Vamos a dar esta introducción. ¿Qué es la alajá? Alajá viene de la palabra aloj. Que significa andar. Se escribe con h. H-A-L-O-J. El término alajá. ¿Qué debemos entender como el término alajá? Ya que si está con el verbo caminar. Ajá. Porque le dije que es haló. O andar o caminar. Lo debemos de entender como la vía a seguir. Esta es la legislación judía. Que por esencia es religiosa. Ajá. Ya que todas las mitzvot purifican y rectifican al hombre. Esto es el caminar recto. ¿Ok? La alajá es una guía que nos ayuda a caminar rectamente. Por ejemplo. El hombre tiene necesidades de la comida. Necesidades primarias. Por ejemplo, la comida. Ajá. Pero recuerda que la Torah restringe esa necesidad. ¿A través de qué mitzvah? A través de la mitzvah, del kashrut. De la ley dietética. Que le llaman ley dietética por algunas partes. La necesidad de la sexualidad. Ajá. De las relaciones sexuales íntimas. Esta está restringida por la Torah. Por diferentes mitzvot. Ajá. Por ejemplo, la anidad. Está restringida por uno de los preceptos de la anidad. Otro, no cometer adulterio, etc. Relaciones sexuales ilícitas. Bueno, ahí tenemos otra. La alajá te enseña. Cómo vivir de manera recta. En cada aspecto de la vida cotidiana. Abarca todo el área del comportamiento. Sea público, con muchas personas, o privado, en tu casa. Sea social o individual. Sea un ritual. Sea en la queilá, la sinagoga. En tu vida matrimonial, en tu vida familiar. En fin, en todos los aspectos de la vida. Esto es la alajá. La alajá nos enseña entonces esto. Vamos a Demarín 10.12, por favor. Y esto es lo que vimos en la alajá Ekep. De la semana pasada. Si lo tienen. Es Demarín, capítulo 10, versículo 12. Y dice de la siguiente manera. Ahorita que lo encuentre. Demarín 12. 10.12, perdón. 10.12. Aquí está diciendo. La Torah. ¿Qué es lo que? Todo lo que pide Hashem de ti. De una manera condensada. De una manera resumida. Aquí se tiene todo lo que implica el Debegashem. El camino del Eterno. Bien. Vamos a ver. Dice así. Shhh. Así que dice 10.12. Así que ahora. Israel. Todo lo que Yahweh Tuelo impide. De ustedes es esto. Miren. Uno. Temer a Yahweh. Suaduim. Que sigan sus caminos. Que lo amen. Y sirvan a Yahweh. Suaduim. Con todo su corazón. Y con todo su ser. Entonces. Estas cosas pide. La palabra Allah. O andar o caminar. Es donde dice. Que andes en sus caminos. Andar. Si. Eso es lo que pide de ti. Es de ahí donde se le deriva a los hermanos. En el temor del Eterno. Hay tres niveles. El primer nivel es el. El más básico. El primer nivel. Es el del temor a Hashem. Es temerle al castigo divino. O sea. Tú no rompes los mandamientos. Porque le temes al Eterno. Que te va a castigar. El segundo nivel. Del temor. Es cuando. Tú temes romper. Algunos de esos mandamientos. Pero por amor. Por ofenderle. Y el tercer nivel. Es cuando tú temes. Es fallar. A la confianza que él te ha dado. Es decir. Es el nivel más alto. Más loable. En que una persona. Sigue todo. Sigue toda la instrucción. Toda la Torah. De manera que. Pueda agradar. Y no. Defraudar la confianza. Que el Eterno depositó en nosotros. Ahora. Andar en sus caminos. ¿Qué significa andar en sus caminos? Hacer el bien. Hashem. No. No. No tiene cuerpo. Por tanto. No anda como nosotros en caminos. Es una manera. De decirnos. Con el lenguaje humano. Lo que Hashem pide de nosotros. Pero. ¿Qué quiere decir? Una de las razones. Decía nuestra hermana. Este. ¿Qué me decía? Hacer el bien. Hacer el bien. ¿Verdad dijo? Hacer el bien. ¿Pero qué abarca hacer el bien? Pues. Hacer. Pues. Llevar sus estatutos. Mandamientos. Obediencia. De modo. Todo eso. Sí. Pero esa es una idea demasiado general. Necesitamos ser un poco más específicos. Por ejemplo. Cuando yo me levanto. ¿Cómo empiezo a seguir sus caminos? Ah. Pues orando. En la mañana temprano. Orando de la otra. En la otra. No. Le perdón. Darles las gracias. Por un día más. Y le agradecer. Por el sustento. Y el amigo. Y por todo eso. Sí. Hacer un desfilar. Es una. Es. Una parte importante. Y de hecho. Es parte de lo que vamos a ver. No en esta clase. Posteriormente. Pero sí. Entonces. Anda en sus caminos. Esto es. Actuar conforme la Torah. En todos los aspectos de tu vida. Y ahorita lo vamos a demostrar. Ajá. Eh. Vamos a. Primera de Reyes 3.14. Ajá. Primera de Reyes 3.14. Y por eso es tan importante entonces. Por eso es tan importante para nosotros. Saber cómo aplicar la Torah. Eso es la Torah. La Torah entonces es. La aplicación de la Torah. A nuestra vida diaria. Y hay muchas personas que me dicen. Es que soy una buena persona. Con eso no basta. Yo no hago nada malo. Con eso no es suficiente. No. No lo es. Porque sabes que. Lo que para ti es bueno. Para la otra persona. No necesariamente es bueno. Para lo que. Para lo que a ti es correcto. No para toda la comunidad es correcto. Por eso no basta que tu propia definición de bueno o de correcto. Que no seas malo. No basta. Porque no es para todos igual. Y sobre todo. No es lo que la Torah dice. No es lo que la Torah dice. O define. Como justo. Ya estamos ahí. Primera de Reyes 3.14. Dice así. Más que eso. Si caminas. Normalmente fíjense. Si caminas de acuerdo. A mis caminos. Fíjense. Obedeciendo mis ordenanzas. Y mis mismos. Como tu padre David. Entonces yo. Multiplicaré tus días. Esto es. Miren. Si caminas de acuerdo a mis caminos. Obedeciendo. Mis ordenanzas. Y mis mismos. Entonces debemos. Toda la adajá. Está basada. En la Torah. La Torah. ¿Vendí? Y nos da una promesa. Si. Y la promesa aquí dice. Y yo multiplicaré tus días. Esto es la consecuencia. De cumplir. Como le veíamos a este. En la parasha. Si cumples. Hay bendición. Es lo que nos enseñaron ahí. Entonces. Miren. ¿Cómo aplicamos. Todos los preceptos de la Torah. Tenemos seiscientos. ¿Cuántos? Seiscientos trece. Seiscientos trece. Muy bien. Esos seiscientos trece. ¿Cómo los aplicamos a nuestra vida diaria? Porque no hay una. No hay una mitzvah. Específica. Que nos diga. Temprano en la mañana. Te levantarás. Seis de la mañana. Y vas a hacerte filar. ¿O lo han visto? Si. En el príncipe de Hashem. Dice temprano. Entra a tu cuarto. Cierra la puerta. Y ora a tu padre. Si. Pero no dice. A que horas. Y si yo me. Y si yo me desvelé. Me desvelé. Me dormí a las tres de la mañana. Si no dice hora. Nada más dice temprano. Y me levanté a las doce. Ya no cumplí. O sea. Eso es lo que decir. Vamos a ver. Cómo aplicarlo. A todas nuestras vidas. Y conforme a nuestras necesidades. Las necesidades. El entorno ha cambiado. Por ejemplo. La Torah dice. Uno de los preceptos es. Y verás. Si ves al. Al asno. O al animal de tu prójimo. Caído bajo su carga. Te apresurarás a ayudarlo. A levantarlo. Nadie de nosotros. Tiene asnos. No nadie tiene burros. Para cargar. Entonces. De ahí. Se aprende. Un principio. Se desprende. Una enseñanza. Y se aplica. A varios aspectos. De nuestra vida. Eso es la alajar. La alajar. Es. Bajar. Los conceptos. De la Torah. Todo lo que dice. De manera práctica. Para nuestra vida diaria. Muchos otros. Otras mitbots. Que no tenemos. Específicamente. No tenemos. El cómo actuar. Pero que a la vez. Tienen un principio eterno. Job 21.14 Vean. Job 21.14 Esta es la gente. Hay mucha gente. Y sobre todo. En los talmínen. Que empiezan. Que están caminando. En este. Andar. Meshijí. Mesiánico. Que no les gusta. La alajar. De hecho. La ven como. Prohibida. Rabínica. Infundada. Talmudica. Etcétera. Etcétera. ¿Por qué? Job 21.14 Dice. Aún. A Elohim. Ellos dicen. Déjanos estar. Déjame en paz. No queremos saber. Acerca de tus. Caminos. Como. La. Alajá. En ocasiones. Es. Restrictiva. La gente. No quiere saber. De esto. Porque. Siente. Que es. Una imposición. De hombre. Un mandamiento. De hombre. Y todo. Para los ortodoxos. Para los ortodoxos. Tienen la alajar. Como suprema. No en todos los sectores. Los mesijín. No la tenemos. Más que como. Una guía. Para una vida piadosa. Eso es. Como. A ver. Dígame. Bueno. Yo pienso esto. Pero también esto. Que. Por nuestra manera. De como nos han. De como nos han. Enseñado. De nuestros. Padre. De las doctrinas. Más bien. Que se han impuesto. En nuestra sociedad. Ya traemos. Como. Ya traemos. Como. Un programa. En nuestras gotas. Y al llegar a este caminar. Nos hace muy difícil. Eso. Cumplir. No estamos habituados. Que se han instruado. Hace esto. Te levantas. Hace esto. Te le apuestas. Hace esto. Hace esto. Hace esto. Como no estamos acostumbrados. Nuestra cultura. Es muy. Muy. Como le diré. Muy diferente. A la cultura del pueblo. Eso es lo que a mí me parece. La cultura de Israel. Es toda una disciplina. Una disciplina. Llena de hábitos. Ajá. Y todo esto. Es alajá también. Ellos siguen. También una gran lista de alajá. También. Ahora. Nosotros. Como no estamos habituados. Como les decía. No estamos habituados. Por ejemplo. En una escuela militarizada. Ellos tienen. Una disciplina. Muy rígida. Entonces. La persona que. O el alumno. De una escuela militarizada. Cuando viene. A. Una escuela. Secular. Secular. Cualquier escuela. Que no tienen esos. ¿Cómo los ven? Indisciplinados. No hacen bien. Desordenado. Desorden. No. No lo soportan. Yo conozco. En la. Esa. Ese tipo de. Divina. Él también la conoce. Y sabe cuando le dicen a alguien. Paso redoblado. Por ejemplo. Cuando vemos a unos civiles marchar. Como nos damos cuenta. Como son desordenados. Cuando escuchamos el sonido de las trompetas. No conocen ellos el sonido. Cuando dicen. Fiernes. Cuando dicen. Saludar. Cuando dicen. Paso redoblado. Cuando dicen. Marcar el paso. Ellos no lo conocen. Pero nosotros. Si lo conocemos. Y esa es. Esa es la diferencia. Entre nosotros. Y el pueblo. De casa de Corán. No conocemos a la cor. Y decimos. Es que ellos están cuadrados. Pero. Está dentro de la. De la. De la. Que es el camino. Si. Nos da la destrucción. Por principios. No específicamente. Pero son los principios. Y si. Pero ahora. El mismo ejemplo. Un. Un niño. Que. Está estudiando. En una escuela secular. Y de un momento a otro. Lo pasas a una militarizada. ¿Cómo te lo dije a mí? Él. Se le hace pesado. No puede con esa vida. O sea. Al principio. En lo que se habitúa. Hasta se enoja. Porque. Bueno. Porque. Levantarme temprano. Son cosas que les cuestan a ellos. Ahora. El. Brihashah. Nos dice. Sufre. Como fiel soldado. De Mashiach. El soldado necesita. Ver en un momentito. Antes de que se me vaya la idea. El soldado necesita disciplina. Ajá. El soldado. No hace lo que quiere. Sino lo que se le ordena. En el momento que se le ordena. Y vive una vida disciplinada. Bajo ese ejemplo. Luz Talmidim. Y lo vamos a ver en el libro de los hechos. Lo llevaban así. Llevaban. La alha. Una alha. Una alha diferente. Al de. A lo que hoy tiene. Am Israel. Si. Diferente. Porque no somos ortodoxos. No somos. Ninguna de las otras. Somos. Meshijim. Hay una alha. Pero es una alha. Más. Menos cuadrada. Nos enseña. Cómo vivir. Poco a poco. Y por eso vamos a ver. Nosotros. Un resumen. De las alha. Más importantes. De. Para poder empezar. Ya el que. Gustara más. Podría. Saber un poquito más de esto. Y adelante. Pero. Si no. Nos va a pasar como en el ejemplo. Es decir. Vamos a empezar. Y vamos a sentir una carga inmensa. Y a lo mejor. No vamos a querer. Ni saber de ahí. O sea. Vamos a ver. Y sobre todo. Se les va a explicar. Es decir. Se hace esto y esto. Pero por qué. Y vamos a la escritura. Vamos a explicar. Por qué se hace. Ese tipo de cosas. Y. Ya. En tu práctica. Si es lo de lo deseas practicar. Ya sabrás. Con entendimiento. No solamente. Va a ser una acción mecánica. Sino va a tener. El significado. La esencia. De la mitzvá. Que. Debe de tener. Mi hermano. Decía. Si. Luego. Lo. Quería ejemplificar. A ahondar en el ejemplo. De que. Se nos hace. La idea. En uso y costumbre. De que hay. Una gran dificultad. Precisamente. Si un secular. Se va. Bueno. Un secular. Es una escuela regular. Un alumno de escuela regular. Se va a una escuela militarizada. Y deserta. Porque no pudo. Se va. Diciendo. Que es muy difícil. Hacerlo. O estar en esa escuela. Y. Los demás. Nos vamos con esa idea. De que es muy difícil. Hacerlo. Cumplirlo. Porque solamente. A uno le fue mal. Pero se disemina a todos. Y nos quedamos con esa idea. Y no vivimos nuestra propia experiencia. Y a veces está pasando muchísimo aquí. En el pueblo. En donde decimos. Es que es muy difícil. Cumplir con la. Jalajá. O la alajá. Y. Resuelta. De que. Vamos pregonando. Y rayamos. A veces. A llegar. Hasta un. Antisemitismo. Y decimos. No queremos saber nada de ello. Nosotros somos independientes. Errores que debemos ir. Quitando precisamente. No porque a uno le fue mal. A todos los va a ir mal. Esa es la idea. Sí. Como los 10 espinas. Fueron. Y llegaron. Y desanimaron. Contaminaron. Exactamente. Ellos trajeron. Mal deprimido. No podemos. Entonces todo el pueblo. Pensó como ellos. Negativamente. Eso es lo que sucede. Por eso es que el día de hoy. Cuando en las comunidades mexiquinque empiezan. Cuando dicen alajá. Uff. Se espantan. Creen que no. Una desbandada. Ajá. Muchos piensan que tienen mal concepto de eso. Mal concepto. No lo tenía. Dicen eso este. Este es este. De los rabinos. Ajá. Y entonces los rabinos. O sea. Este es este. Como se dice esto este. Wow. Imposición humana. No. Es este. Tradición. Talmud. 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 Eso es lo que yo tenía. Yo tenía ese idioma. Sí. ¿No? ¿Cómo nos va a tener esto? Ahora. David. David Amelec. Salvo 25.4. Vimos que en Job hay algunos que dicen. No queremos hablar de tus caminos. Déjanos en paz. Porque tienen la idea que la libertad es hacer lo que les place. Eso es esclavitud al pecado. Ajá. Pero ellos tienen esa idea. Entonces. Eh. Pero. Am Israel. Dice como David. Salvo 25.4. Y dice así. Bueno. Antes de leerlo. La ética. No define a la. A la. A la. A la. Más bien. La. A la. A la. A la. Define la ética. Define la moral. Del pueblo de Israel. Porque insisto. Es todo ese base. A Torah. A los principios. De la divina Torah. Es donde se saca. La. Alajá. Si. Dice. Ciento. Algo 25.4. Shemot. No. Tehili. ¿Verdad? Díjate. Tehili. Salvo. Si. Dice. Hazme conocer tus caminos. Oh Yahweh. Enséñame tus sendas. David es el que le decía. Mira. Yo no sé. Cómo hacer las cosas. Pero enséñame tú. Enséñame tus caminos. Enséñame a andar en tus sendas. Si. Este. Para la comparación. Algunos. Ciertamente lo van a ignorar. Y lo van a decir. No. Es que eso no lo quiero para mí. Pero hay unos. Como David. Que dice. Enséñame. Yo quiero saber. Yo quiero agradarte. Con cada. Aspecto. Esto es. Abodá. Es servicio. Es nuestro. La palabra. Por ahí lo traduce. Como ministerio. Eso es como servimos a Shem. Nosotros servimos a Shem. Como dice. La Torah. Dice. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y con todos tus bienes. Con todas tus riquezas. Con todo esto. Nosotros debemos servir a Shem. Es decir. Que para el pueblo de Israel. No está trabajando. Para sobrevivir. O para comer. El pueblo de Israel. Trabaja. Para tener. La economía. Para poder servir a Shem. Si. No come. Para satisfacer su cuerpo. Simplemente. Come. Para. Tener la energía. De servir a Shem. Si. Y esto es lo que debemos hacer. Este es el servicio. Que debemos hacer. La alajá. Nos sirve como guía. Para saber. Como servirle. Las madres. Por ejemplo. Es decir. Al momento de hacer los quehaceres. Y de las actividades normales. Como sirvo a Shem. O sea. Que no te veas como una Marta afanada. En sus quehaceres. Simplemente porque lo debes de hacer. No. 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 El pueblo Yehudí. Encuentra. En esas cosas. Que parecen. Triviales. Que parecen. Nada. Religiosas. Encuentran ahí una manera de servir a Shem. Eso es la. Y eso es lo que te enseña la alajá. Como aplicas todo. Todo Torah. En. En tu vida diaria. El. El. Los varones. Como me comporto en la calle para. Que sea. Mis obras. Exalten. A. 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 Nuestro padre. Porque dice también el Mashiach. Dice. Que vean los hombres tus obras. Para que. Para que glorifiquen a nuestro padre que está en los cielos. Es decir. Eso. Entonces eso es lo que nos enseña la alajá. Ahora. Eh. Muy bien. Ahora. Salmo 103. 7. Es una. Cita importante. La Teila. 103. 7. Donde dice. Que son sus caminos. Porque estamos viendo. Que dice. Enseñame tus caminos. Eh. Quiero. No. No quiero tus caminos. Decía. En la cita de Job. Y todo esto. Que son los caminos. Salmo 103. Y esto es para. Reafirmar. Lo que estamos diciendo. La alajá. Está fundada. En. Torá. Dice así. Teila. 103. 7. E hizo. Sus caminos. Sus caminos. Escuche bien. Sus caminos. Conocidos a Moshe. ¿Cómo se los hizo? Conocidos. Torá. Su voluntad. A los. Vente a Israel. A los hijos. De Israel. Salud. Gracias. Entonces. Los caminos. De donde deriva la palabra alajá. De alá. Andar. Caminar. Torá. Torá. Y es. Es por eso que. Tenemos todo esto. Miren. Ahora. Voy a citarles. Lo que dice. Shomor Rapa. Ajá. En 4.6. Moshe estuvo. Como lo vimos. Tres periodos. De 40 días. 40 noches. En el monte. Y se le dio toda la Torá. Ellos preguntan. Se le dio toda la Torá. Porque la Torá es infinita. Y como es posible en 40 días. Él aprenderá todo esto. Y llegan a la conclusión de que. De que a Moshe. Se le enseñó. Los principios. Generales. Es decir. Que en la Torá tenemos. La Torá Eterna. La tenemos. Como esquema. Modelo. Del cual. Se derivan los principios. Que yo les decía. Ajá. Por mucho que busquemos en la Torá. No vamos a encontrar. Específicamente. O más bien. Textualmente. Lo que nosotros vamos a ver en la Alhaja. No. Pero solamente son. Los principios generales. La modernidad nos ha. Alcanzado. Hoy. Por ejemplo. El uso del celular. El. El. Los dispositivos móviles. Hay mucha gente. Que sigue utilizando. Los dispositivos móviles. Aún en Shabbat. Si. Están. Whatsappeando. Como dicen por ahí. En Shabbat. ¿No? Y cosas así. No. Vamos a ver. Como es el andar. Correcto. A través de basarnos en la Torá. Para. Las. Las necesidades. Las inconveniencias. Y nuestro modo de vivir actual. En el tiempo de Moshe. No había ni siquiera teléfonos. Entonces. No hay una. Mitzvah específica de. De. Acerca de los teléfonos. Pero si podemos derivar de ahí. Principios. Que nos van a servir. Para todo esto. ¿Ah? Entonces. La alhaja. Es. Poner en acción la Torá. Como yo les decía. Este ejemplo es muy claro. Nosotros venimos del cristianismo. O a la gran mayoría venimos del cristianismo. ¿Y qué nos enseñaban? Por ejemplo. No tomes. No fumes. No robes. No adulteres. Pero. Hasta ahí. O amato progencia como a ti mismo. Y bueno. Dame diezmos. Dame primicias. Y etc. ¿No? Pero. Lo que me refiero es que. No se nos especifica. Cómo actuar. En. Cada aspecto de nuestra vida. En cambio. En el caminar que tenemos ahora. Si es. Romanos. Tres. Dos. Trece. Romín. O romanos. Dos. Trece. Y esto es lo que nos sucedía. En un tiempo anterior. En un tiempo pasado. Y que. Desgraciadamente. Lamentablemente. Está sucediendo aún. En nuestros días. En las comunidades. Meshijim. O en las comunidades. Mesiánicas. En todas las. Queilod. Se está cayendo en esto. Romanos. Dos. Trece. Tres. Tres. Tres o trece. Trece. Uno. Tres. Dos. Trece. Capítulo dos. Verso trece. Capítulo dos. Verso trece. O sea. El trece es uno tres. Uno tres. Ajá. Este parece el tres. Sí. Lo voy a leer. Dice así. Porque no. No son simplemente los oidores de la Torah. Quienes Yahweh considera justos. Sino son los hacedores. De lo que dice la Torah. Los que serán justificados. Ante los ojos de Yahweh. Es decir. Leemos la parasha. Se nos enseña de la parasha. Pero. Hay que aplicarlo. Porque no es solamente oír. Sino que ser hacedores. Quien es justo. Al que lo dice. El que aplica la Torah. El que hace la Torah. Si no estás haciendo la Torah. No eres justo. Una cita similar. Jacob. Atzadik. Eh. Santiago. Conocido como Santiago. El justo. Uno. Y lo vamos a leer. Desde el versículo veintidós. Hasta el versículo veintiséis. Dios les decía. Y nos. Nos bien decía. María y Jacob. Que por el desconocimiento. ¿Se entiende aquí? Uno veintidós. Uno veintidós. Al veintiséis. Por el desconocimiento de todo esto. Del principio. De la Torah. Que rige a la Alaha. Muchos la condenan. Pero. Yendo a estas citas. Vamos a ver un poquito más. Dice. Eh. Jacob Atzadik. La carta. De. Santiago. Capítulo uno. Versículo veintidós. Leo. Y dice. No se engañen a ustedes mismos. Por solo oír lo que la palabra dice. Sino. Háganlo. Porque el que oye la palabra. Pero no hace. Lo que ella dice. Es como alguien. Que mira su cara en el espejo. Se mira a sí mismo. Y se retira. E inmediatamente. Se olvida de cómo luce. Pero la persona que mira. Atentamente la Torah perfecta. La que da libertad. Y continúa. Volviéndose. No un. Oidor olvidadizo. Sino. Un hacedor. De las obras. Requeridas por ella. Entonces. Será bendito. En lo que hace. Cualquiera. Que crea. Que es un observante religioso. Cualquiera. Que diga. Tener la religión. Verdadera. Pero no controla su lengua. Se engaña a sí mismo. Y su observancia. Cuenta. Para. Nada. Muy bien. La verdadera religión. Dice. Debes de controlar tu lengua. No. No. No solamente se trata. De no mentir. O. De no maldecir. Sino que. La laja nos enseña. Por ejemplo. Las. Las. Las alajot. Acerca de. La shonara. La. El lenguaje maligno. ¿No? Malicioso. Te dice. Mira. Si yo hablo. Incluso. Con verdad. Aún así. Estás cometiendo la shonara. Y no debes hacerlo. Si yo digo. Es que. Mi hermano no vino. No vino. A celebrar el shabat. Porque se fue a trabajar. Le importa más. La economía. Que. Guardar el shabat. Aunque. Fuere cierto. Tú no debes de decirlo. Porque lo mismo que. Decían nuestros hermanos. Hace ratito. La persona que lo escuche. Ya tiene una idea preconcibida. De este hermano. Entonces. Cuando. Lo va a tratar a la persona. Que crees que se le viene a la mente. Este hermano. Ni cumple. ¿No? Empieza a ver. Y entonces. Por tu propia boca. Aún diciendo la verdad. Hiciste que. Uno de tus hermanos. Tuviera una mala idea. De alguno otro de tus hermanos. Entonces. Esto es decir. Bueno. Para ejemplificar lo que dice. Que. Debes controlar tu lengua. Ok. Muy bien. Una de las cosas. Que. Que quiero citar. En esta tarde. Es la verdadera libertad. Como les decía. Tehilim. 119. 45. 119. 45. Salvo. 119. 45. Ahí nos dice. ¿Cuál es la verdadera libertad? Am Israel. Cuando salió de Egipto. En Egipto eran. Siervos de Faraón. Esclavos. Ahí tenían que servir. A Faraón. Cuando son sacados. En el desierto. Son sacados. Para la verdadera libertad. Que es. El servicio a Hashem. El servicio al Eterno. No eran libres. En el aspecto. O con. La ideología. Moderna. De libertad. Concepto moderno. De libertad. No eran libres. Diciendo. Hago lo que quiero. Sino que. Ahora eran. Siervos. Esclavos. De la eterna. Ajá. Dice. Tehilim. 119. 45. Dice. Andaré. En libertad. Porque. Busqué. Tus mandamientos. La libertad. La verdadera libertad. Es seguir las mitzvot. Seguir la Torah. Y por eso. Hacemos tanto énfasis. En cada aspecto. De nuestra vida. Y eso. Para esto. Nos ayuda. La alajá. Exactamente. Si. Nos ayuda. Específicamente. Para esto. La alajá. Solo anote la cita. Romano 6.18. Ya para no tardarnos más. Romín. 6.18. 6.18. Romanos. Donde dice. Que no puedes ser libre. Como. El concepto moderno. De libertad. O eres esclavo del pecado. O eres esclavo de la justicia. No hay más. No hay punto intermedio. Solamente esos dos. Pero necesita el hombre ser esclavo. Ser esclavo del pecado. O ser esclavo de la justicia. A través de la Torah. ¿Cuál dijo el hermano? Romano 6. 6.18. Gracias. Solamente nos dice. Solamente hay esos dos caminos. No hay otros. No hay otros más. Ahora. Ahora. En el Perkabot. En el Tratado de los Padres. Capítulo 3. Versículo 13. Se nos dice. Que. La tradición. Es una cerca para la Torah. ¿Si? Lo dice. Aquí va. Que pues. Es. Hijo de conversos. Y nos dice. Mira que los conversos. O los que no estamos. No nacimos dentro de. Del pueblo. Estamos habituados. A lo de afuera. Por ello se necesita. Una cerca para la Torah. Si. Eso es lo que. Enseñan los sabios. Como. Como. Como quiero. Darles esto. Es por. Por lo siguiente. Miren. Hay una. Hay un hidrash. Que nos dice. Que. Que. El Eterno. Le dijo a Moshe. Que habría un hombre llamado. Aquí va. Ben Yosef. O. Hijo de José. Que. Derivaría de la Torah. Mucha laja. Muchos principios. Muchos leyes. Y él lo quiso conocer. Y dice. Que el Eterno le cumple este deseo. Y estando. Él va a visitar a la academia de Akiva. Se siente y escucha la lección. Pero Moshe. Moshe. Es impresionado. Y dice. No reconozco el material. No sé de qué está hablando. Y entonces. Uno. Uno de los alumnos dice. Maestro. Y cuál es el origen de esta. De esta ley. A lo que se le responde. Es una ley entregada a Moshe. En el monte Sinai. Pero él dice. Moshe. Pero. Yo no reconozco el material. Hasta que él. Él comprende. Que es. No es que. Lo haya escrito. Expresadamente. Sino que. De los principios de la Torah. Los sabios posteriores. Hicieron alajá. Es decir. Una. Práctica. Una ley. Que sigue los principios de la Torah. Que no son específicos. Es el énfasis que quiero dar. Que no son específicos. Muy bien. Si es cierto. Pero todo está. En. Basado. En. La Torah. Muy bien.